Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás realizada por el ser humano. Es un libro en el que a través de sus páginas nos traslada a todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubriremos a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿debería el gobierno aplicar el artículo 155 tras la rebelión de ayer en el Parlamento de Cataluña? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y cambiamos de asunto. Según una encuesta de GAT3, publicada hoy por el diario ABC, el 45% de los votantes de Ciudadanos son partidarios de una coalición de su partido con el PP y con Vox, frente a un 34% que lo desaprueba. En el caso del PP, el apoyo de los votantes crece hasta el 61% y en Vox el apoyo llega al 71%. Según una proyección elaborada por ABC, si en abril PP, Ciudadanos y Vox hubieran concurrido juntos, habrían evitado los efectos de la fragmentación del voto y podrían haber sumado 176 escaños, justo el umbral en el que se sitúa la mayoría absoluta. Al ir separados, el 43,23% que obtuvieron los tres partidos más UPN se tradujo en solo 149 diputados. Sin embargo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha dejado claro que no está por la labor de integrarse en esa coalición de España Suma. Y para que quede bien claro, ayer destituyó de manera fulminante a su secretario general en el País Vasco, Javier Gómez Calvo, por haber mantenido reuniones con el PP Vasco para alcanzar un acuerdo en ese sentido. Hoy, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, en una entrevista en Radio Euskadi, ha señalado que dirigentes de Ciudadanos conocían perfectamente las conversaciones que ambas formaciones mantenían para conformar una coalición electoral y mostraban una posición favorable al acuerdo. A lo largo de estas dos semanas, pues me he encontrado con algún dirigente de Ciudadanos, quienes han representado a Ciudadanos en las últimas elecciones, candidatos, candidatos de vista, que conocían perfectamente las conversaciones y además me mostraban una posición favorable al acuerdo. O sea que yo siempre entendí que contaba al menos con el respaldo de una mayoría de su militancia aquí. Ya queda poco tiempo para inscribir las coaliciones que concurrirán a las elecciones, pero el PP sigue tendiendo esa mano a Ciudadanos para configurar esa España Suma. Ciudadanos no parece a por la labor ángeles. ¿Por qué? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a Rivera, fundamentalmente. Yo creo que están un poco preocupados por esa tendencia a la baja. Creo que pensará que tiene más opciones de desaparecer si va en una fórmula conjunta con el Partido Popular y con Vox que se intenta mantener su línea en solitario. Pero la realidad es que habría que reflexionar y mucho. Yo desde luego, y desde el Partido Popular se lo ha dicho Pablo Casado, se lo están diciendo absolutamente todos los dirigentes, es necesario que vayamos juntos. Si queremos verdaderamente sumar es que tenemos las de perder si vamos por separado. Lo has comentado en los datos que acabas de ilustrar. Hubiéramos sumado mucho más si la fórmula que se aplicó para Navarra se hubiese aplicado para toda España. Rivera, por un lado, yo creo que tiene esa distancia que quiere marcar con Vox. Habría que plantearse, si no es Vox y es otra fórmula, otras siglas, qué opinaría al respecto, pero yo creo que se está equivocando soberanamente. Y creo que va a seguir perdiendo votos. Tiene abierto un gran boquete y realmente veo difícil, creo que ese electorado que tenía Ciudadanos está perdiendo mucho folle porque ve que la formación no tira para adelante y no van a llegar a ningún puerto. A mí me preocupa especialmente en las circunscripciones pequeñas, donde se reparte el voto entre Vox, entre el Partido Popular, entre Ciudadanos y al final los escaños se diluyen, es que no son para ninguno de los tres. Es que podrían alcanzar un acuerdo, aunque solamente fuera en cada una de las provincias donde más se interesara, algo similar a lo que Errejón está haciendo con respecto a Pablo Iglesias, respetarse un poco los territorios. ¿No sería factible? Bueno, eso sería lo que Narciso Vichavila, precisamente el que el autor de esta encuesta, va diciendo, efectivamente, la estrategia por parte de Íñigo Errejón de no presentarse precisamente en esas circunscripciones donde si se presentara podía hacer un daño a Podemos sin ganar el nada y por lo tanto atribuía toda la representación precisamente a sus adversarios, pues esa inteligencia que demuestra Íñigo Errejón cuando hace este planteamiento nuevo que efectivamente va a provocar unos cambios en lo que hasta ahora parecía que iba a ser estático el resultado electoral, pues no se produce en el otro lado. Rivera no está por la labor de presentar un España suma, pero yo no sé si tampoco se está planteando en esos términos, y todavía queda tiempo, yo no sé si al final en algunas circunscripciones se hará o no será así. Yo desearía incluso que en algunas circunscripciones, efectivamente, donde allí que ya pasó, que precisamente por eso se perdieron, es que no se lo lleva Ciudadanos, ni se lo lleva el PP, se lo lleva el PSOE. Claro, si tu adversario es el PSOE, el tuyo y el tuyo es el PSOE, oye, si por ahí divididos resulta que le estamos dando a él el cuajo, es que no te lo llevas tú ni me lo llevo yo. Luego el negocio es absolutamente absurdo, ¿no? No sé si eso se está estudiando de manera para que efectivamente en algunos sitios sea así. En Cataluña, Álvaro de Toledo ya se ha ofrecido precisamente a ceder su espacio para que se pueda hacer allí una presentación de una Cataluña suma, precisamente para poder sumar votos y no restar y no dárselos al adversario político. La gracia de toda esta historia es esa, es que el hecho de ir divididos es que, no es que se lo llevan unos o se lo llevan otros, es que se lo lleva el adversario. Con lo cual yo creo que eso es mal negocio. No sé lo que pasará porque queda muchísimo tiempo, aunque no lo parezca, de aquí al 10 de noviembre, aunque en política el tiempo también, pero es una eternidad y sin embargo es muy corto, ¿no? Ya veremos. Bueno, tanto no creas que queda. Ya estamos, como quien dice, empezando octubre, la ley electoral marca sus plazos, efectivamente esta campaña va a ser más corta, nada más van a ser día a día y demás, pero hay que hacer todas las publicaciones y todas estas cosas y los acuerdos, pues hombre, cuando tienes una posición tan enfrentada, no es que digas, estamos en vías de, vamos a intentar por lo menos ver de qué manera se puede... Hay un plazo en el que si van juntos tendrán que decidirlo a la Junta Electoral, no se puede decidir el día anterior, eso es cierto, pero todavía hay tiempo, yo creo que lo que no sé es Rivera, porque además, de hecho, para mí, desde mi punto de vista y es una opinión personal, creo que estas elecciones son las elecciones de Rivera. El que realmente se está jugando mucho aquí en estas elecciones es Rivera. Al final, las encuestas lo que están diciendo es que el Partido Socialista puede crecer, puede crecer, algunas dicen que muchos, otras veces que menos, en fin, al principio parecía que iba a crecer mucho, a lo mejor crece menos, pero el Partido Socialista se va a mantener como probablemente el partido más votado. El PP, por otra parte, parece que crece, oye, puede crecer en cinco escaños o en 25, bueno, pero esa tendencia a crecer, parece que todo el mundo está de acuerdo en ello, ¿no? Pero el que está diciendo que Rivera se pega el bacatazo es Rivera. Hasta 32 escaños a la baja. Entonces, Rivera es el que se juega, precisamente en estas elecciones, el como pic, como poco, no pegarse un gran matacazo, como poco. Ya sea posible mantenerse, lo de ganar ya lo veo más difícil, pero esa es la cuestión, yo creo que son las elecciones de Rivera. Bueno, pues yo la verdad es que la política cortocracista, pequeñita, con P mayúsculas, la política de partido, me interesa poco, simplemente la política de la política, es decir, y debe de interar, bueno, tenemos un problema con tu micrófono, vamos a solventarlo, mientras tanto, Lucio. Sí, yo no soy un experto en demoscopias, siempre lo digo, porque es cierto, pero no dudo de esta encuesta, creo que refleja la realidad, pero sí me gustaría valorar la estrategia del Partido Popular al lanzar esta propuesta de España Suma, relativa a España Suma, creo que es una estrategia ganadora al 100%, es una estrategia electoral maravillosamente bien planteada, con mucha inteligencia, y bueno, pues de cara al electorado creo que le va a aportar muchos votos, porque está posicionándose como el partido que va a pactar y que quiere formar un gobierno. Por tanto, como estrategia electoral no hay otra mejor. Entonces, en ese sentido, el PP ha acertado de pleno. Y ya si nos centramos en la realidad, pues a nivel, en el Congreso no sé si esta suma daría los resultados esperados, no lo sé, pero en cualquier caso, como ha dicho Javier, si se hace estratégicamente, o como has dicho tú Ángeles, si se hace estratégicamente en función de provincias o en función de comunidades autónomas, creo que sí podría dar, no sé si el resultado esperado, pero sí que se podría mejorar como bloque el centro derecha. Y yo creo que en el Senado sí que daría el resultado esperado. En el Senado, según las encuestas publicadas, lo que he leído yo, pues creo que sí, ahí sí que se podría, pues, obtener la mayoría absoluta, quitarle la mayoría absoluta al Senado, perdón, al PSOE, y evidentemente, pues recordemos que controlar el Senado es muy importante en esta legislatura que se avecina, puesto que a partir de ahí, pues se... Para legislativa. Exactamente, y sobre todo, pues los presupuestos se pueden paralizar, se pueden frenar, la senda del déficit, se puede aplicar o no el artículo 155, etcétera, cualquier reforma constitucional, porque de la izquierda no nos podemos fiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, sería muy importante, yo creo que, aparte de estratégicamente, creo que tiene sentido, y, bueno, pues se ha planteado, al señor Rivera se le ha planteado un problema muy complicado, porque tiene que demostrar ante su electorado que sí quiere formar parte de España Suma, pero que realmente no van a dar los resultados, en fin, tiene que, no lo sé, tiene que comunicar a su electorado, pues algo muy complicado, ¿no? Entonces, el señor Casado le ha puesto una encrucijada al señor Rivera con esta estrategia. Y en cuanto a Vox, yo no sé si el España Suma podría sumarse Vox, Vox tampoco quiere, pero no sé si Ciudadanos estaría dispuesto, en el caso que ya vemos que no quiere, pero en el caso que supuestamente formara parte de España Suma, no sé si aceptaría o no a Ciudadanos. Por tanto, creo que será muy complicado llevar adelante este proyecto, pero me parece que ha acertado el Partido Popular con la propuesta. Luis, ahora sí. Bueno, pues se me oye, pues la verdad es que yo siempre digo que el doctor Sánchez es un maestro de la política con P minúscula, es decir, yo no conozco un político tan hábil para mantenerse en el poder, para recuperarlo dentro de su partido. Dedicó el primer año de su, no sé cómo llamarlo, de su gobierno siempre en funciones, ha tenido siempre una situación un poco extraña, sin mayoría, y este señor primero destrozó la derecha apoyando con todas sus fuerzas la aparición de Vox y ahora pues está haciendo lo posible para que Rejón le quite votos a Podemos y que el PSOE pues siga creciendo a la derecha y a la izquierda. Me parece un hombre de una extraordinaria habilidad desde el punto de vista político y se va a comer con patatas a sus adversarios porque es muy listo. El problema es que, claro, es que es una persona cuyo concepto de lo que es España nadie la sabe porque en política me recuerda un poco a esa figura de Alcibiades, ¿no?, en Grecia, pues que acabó cargándose la democracia de Atenas y aliándose con los persas. Estas personas que tienen un ego enorme, que están encantadas de conocerse, que son muy hábiles, son más listos que sus competidores, que sus adversarios, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lucio, que ha sido una gran jugada por parte de un hombre muy callado, como es Casado, el tomar la iniciativa. Es muy importante si el PP quiere pasar de ser un convidado de piedra, pues que digan algo. Y hoy es de una cosa, que en el fondo esta noticia puede estar relacionada con la primera, porque esta situación en Cataluña no la han calculado a lo mejor bien los independentistas, porque a lo mejor esas divisiones suicidas del centro derecha pueden ser superadas en función de, oye, oye, que tenemos que unirnos, que mirar la que se nos viene encima. Es decir, que a lo mejor esto es una oportunidad, las crisis son siempre oportunidades. Pues bueno, a lo mejor esta situación en Cataluña, esta insurrección virtual del Parlamento catalán, bueno, nada virtual, y esta situación de ilegalidad y de voluntad expresada claramente, de no aplicarse la ley en el territorio español, es el momento de que empiecen a pensar, oye, vamos a hacer algo distinto, siempre a hacer algo distinto. Yo este verano estuve unos días en Amposta, que está justo en la República Catalana Sur, muy cerca de la futura República Policial. En la desepocadura del Ebro. Exactamente. Es Tabarnia. Es una Tabarnia, no está en la República. Pues sí, sí, se da Tabarnia, pero yo tuve la curiosidad de mirar quiénes habías sido elegido. Entonces, fíjate tú, los de... ¿Cómo se llama la gran fuerza hegemónica en Cataluña? Es que yo ni me sé el nombre. Depende, porque antes era Convergencia y Unión, ahora es PDCAT. Jules Park, Cataluña. Pero yo creo que ya es Esquerra. Pero hegemónica ahora va a ser Esquerra. Ahora parece que es Esquerra. Era Esquerra, era Esquerra. Está por ver. Entonces, tuve la curiosidad de mirar. Es que, como me caen tan gordos, no me sé ni sus nombres. Bueno, pues, miré quién había ganado las elecciones municipales. Oye, y todas estas discusiones entre el señor Rivera, el señor Abascal, el señor Casado, ellos lo habían resuelto. No había ni un representante del PP, ni uno de Vox, ni uno de Ciudadanos. Entonces, lo único que había ahí eran todos de Esquerra y dos creo que eran del PSOE y un par de independientes, pero que también eran nacionalistas. Esa es la realidad. Es decir, cuando tú no quieres evolucionar en el sentido adecuado, se encarga, mamá naturaleza, de exterminarte. Bueno, me vas a permitir una pequeña observación. Si no te lo permito, vas a hacerlo de todos modos. Bueno, gracias. Veo que me has conocido antes de tiempo. No, te tengo que decir que eso que acabas de comentar es dramático. Tiene un punto de mucho dramatismo. Porque eso que se produce en la posta no se produce en la posta solo en la posta. Y eso además obedece, efectivamente, a también, precisamente, uno de los dramas que vive Cataluña es que en determinadas poblaciones, determinadas ideologías políticas no pueden ser defendidas ni representadas en las propias instituciones de todos. Y eso es un drama. No sé si me explico. Que haya partidos como el Partido Popular, el Partido Socialista también, aunque un poco menos, pero también lo sufre. Vos ya ni te cuento. Que en poblaciones donde la presión social es de tal envergadura que no hay ni un solo ciudadano, por mucho que piense distinto, que dé el paso de dar la cara y enfrentarse de esa manera, produce que en las instituciones hayan desaparecido fuerzas políticas, como el Partido Popular, como Ciudadanos en algunos casos, como el PSC, que fue hegemónico territorialmente al principio de la transición, imagínate la broma, es decir, han conseguido hacer desaparecer de los territorios. Por eso te decía que, te voy a poner el matiz de que eso no es una cuestión natural. Tú has dicho eso, si tú no haces la propia naturaleza... No, no, no. Es natural, es decir, si tú no te enfrentas a tus adversarios unidos... No, no es natural. Es premeditado y obedece a una presión social y de ingeniería, precisamente para expulsar del espacio público a cualquier disidente de una ideología. Y además... Por la parte del rodillo nacionalista excluyente. En fin, estamos hablando de lo que es la estrategia del centro-derecha de cara a estas elecciones del 10 de noviembre. Estamos viendo que el Partido Popular sigue tendiendo la mano a Ciudadanos para esta España suma y que, de momento, Albert Rivera no parece por la labor. Pero, ¿qué está pasando en la izquierda? Lo hemos comentado, que de Podemos se están produciendo ya las primeras funciones, luego es hacia el partido de Íñigo Errejón, pero este Errejón está procurando no hacer excesivo daño a la izquierda. Es una estrategia totalmente distinta. Vamos a entrar de inmediato en ello, pero antes les recuerdo la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Debería el gobierno aplicar el 155 en Cataluña ante la rebelión de ayer en el Parlamento catalán? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Ahora volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa venicina es una crisis de unas dimensiones extra-torfe. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén, no aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Ajá! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Gracias! 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 ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando. ¿Debería el gobierno aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras la rebelión de ayer en el Parlamento? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Y seguimos en Crónica Nacional. Ya saben que en Podemos se han empezado a producir las primeras fugas, fugas de cuadros y dirigentes que deciden abandonar a Pablo Iglesias para sumarse al proyecto de Íñigo Errejón. Ha pasado en Murcia. El hasta ahora secretario general de Podemos en esa región, Óscar Urralburu, ha confirmado que abandona la formación morada con mucha tristeza y decepción y que encabezará la lista de más país por la región de Murcia. Junto a él, abandona la formación la número 2 María Jiménez. De momento, Íñigo Errejón ya le ha robado a Pablo Iglesias el apoyo de otras formaciones como EQUO y Compromís, así como La Chunta. Eso le permite elaborar el mapa de las provincias donde tiene opción a lograr representación. Y eso es lo que le está llevando a esa estrategia, presentarse únicamente en algunos lugares en los que puede obtener representación sin fastidiar a sus antiguos compañeros de Podemos. No quiere perjudicar a la izquierda, lo cual parece una buena estrategia. Pero, por cierto, que a Pablo Iglesias le abandonan no solamente los suyos de Podemos, sino también el que fue su socio preferente, el PSOE. El presidente del gobierno en funciones aprovechó su viaje a la ONU en Nueva York para hacer campaña en medios internacionales. En una entrevista con la CNN, Pedro Sánchez enterró al socio preferente para referirse a Podemos como extrema izquierda. Ya en la rueda de prensa quiso dejar clara su distancia con lo que llamó el espacio que está a la izquierda del Partido Socialista. A lo que estamos asistiendo es a una recomposición de un espacio a la izquierda del Partido Socialista que representó en su día a Unidas Podemos y sus confluencias. Por tanto, nosotros en esas cuestiones internas no nos inmiscuimos y por tanto lo respetamos y lo miramos con cierta distancia. Y por cierto que hoy mismo la ministra portavoz Isabel Celá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros también le han mandado una tovita a Pablo Iglesias diciendo que la nueva formación de Iñor, Errejón, es algo así como una enmienda a la totalidad de Podemos. Pensamos que Errejón lo que viene a ser es una enmienda en definitiva, no sé si a la totalidad o parcial, a lo que ha significado Unidas Podemos y lo que ha venido haciendo en relación al Partido Socialista Obrero Español en el último periodo. No hemos podido conseguir que Unidas Podemos favorezca un gobierno de progreso por cuatro veces, cuatro veces ha dicho que no. Pues ya lo ven, Podemos se desangra, Iñor, Errejón crece, pero tampoco quiere pisarle excesivamente el terreno a sus antiguos compañeros. Luis, ¿cómo lo ves? Yo creo que la jugada de Sánchez le ha salido muy bien y que está intentando hacer en la izquierda lo que ya ha conseguido en la derecha, porque es un hombre extraordinariamente hábil para estas cosas y sabe manejar toda esa estructura. Que a mí lo que me inquieta de todos estos asuntos, es que a veces ves que se va a poner una película de Amenábar, al mismo tiempo que un juez da una sentencia sobre el traslado de lo de Franco, y que al mismo tiempo se convocan elecciones. Y, claro, son tantas casualidades y tantas coincidencias que te preguntas si no está todo orquestado para favorecer, pues con este viaje, que es un viaje que estaba previsto desde hace ya mucho tiempo, supongo, en que nada menos que en la ONU estás haciendo tu campaña electoral, que no es lo mismo que decir, oye, estoy desde el bar La Guindilla Alegre. No, no, está en la ONU haciendo estas declaraciones, enterrando públicamente, como bien decías, a su antiguo posible socio. Yo creo que Sánchez ha venido para quedarse y que va a estar mucho tiempo en nuestra política. Y digo bien para la desgracia de España, porque no veo claramente cuáles son las ideas que este señor pueda tener acerca de nuestra política. Y yo creo que Rejón está cumpliendo fielmente su papel, que es el de destrozar a la izquierda del PSOE. Además, cuando uno dice la izquierda del PSOE, ya está atribuyendo al PSOE, por activa y por pasiva, la representación de la izquierda, que es lo que quiere. ¿Por qué? Porque evidentemente el actual PSOE no puede comer mucho en el centro, porque está muy descentrado, porque está aliado con la ETA en Navarra. Es decir, va a ser muy difícil que la gente se olvide de que Pedro Sánchez se ha aliado con la ETA en Navarra. Pero en la izquierda, que tienen la hemodia flaca y que no les gusta la palabra España, pues fijaos que Rejón dice más país. Oye, Madrid es más Madrid, ¿no? Sevilla supongo que es más Sevilla, pero a nivel de España tienen que llamarlo país porque no se atreverá a decir España. Bueno, pues yo creo que Rejón va a tener su papel y su papel es destrozar la extrema izquierda española, lo cual me parece muy bien, no me voy a echar a ayudar. Es decir, esta semana he tenido dos buenas noticias, que la Guardia Civil y un juez han conseguido prevenir unos atentados evitándolos a tiempo, y la segunda buena noticia es que Rejón va a destruir la extrema izquierda española. Oye, gracias, señor. Luis, encantado, perdón, perdón, de acuerdo contigo, pero tengo que decirte que este señor no marca las estrategias del PSOE, simplemente las ejecuta. El estratega del PSOE, como todos sabemos, es Iván Redondo, que es el que diseña lo que tú has comentado, en este caso debilitar ahora a la izquierda, que es lo que pretende. Este señor, yo creo que es un cínico compulsivo, puesto que cuando le ha convenido Podemos, pues lo ha aupado a los gobiernos de muchísimas comunidades autónomas y muchísimos autónomos, perdón, y muchísimas provincias. Y ahora que no le conviene y quiere debilitarlo, no quiere hundirlo, yo creo, quiere debilitarlo nada más, pues ha orquestado esta operación política, pues aupando, o por lo menos organizando el partido de Rejón, simplemente para debilitar a Podemos, pero sin fragmentar en demasía a la izquierda. Esta es la estrategia a la que me refería, es decir, esta es la estrategia del PSOE con respecto a la izquierda, porque también quiere debilitar a la derecha, pero con respecto al debilitamiento de la izquierda, esta es la línea que quiere seguir Iván Redondo. Y yo creo que lo puede conseguir, pero hay algunos analistas, según he leído yo en varios diarios esta mañana, que ya determinan que hay dos millones de votos de la izquierda que normalmente no votan, y que solo lo hacen cuando hay algo extraordinario. Antes lo hicieron, en las anteriores lo hicieron, en el 28 de abril lo hicieron por el efecto a voz, y ahora que parecía que iban a estar en la abstención, se calcula que de esos dos millones, según los analistas que analizan el entorno de la izquierda, han comentado que de esos dos millones de votos que están en la abstención y normalmente no votan, puede ser que un millón se decante por Errejón, por tanto eso favorecería al bloque de centro-izquierda, pero otros analistas dicen que el 40% de los votos que obtiene el PSOE en Madrid podría irse a Errejón, que a Podemos le podría quitar cinco puntos y al PSOE uno y medio, el partido de Errejón. En cualquier caso, no sabemos lo que va a ocurrir, porque falta un mes y quince días, pero como estrategia está bien diseñada, porque puede ser que consiga lo que quiere, es decir, no fragmentar mucho a la izquierda y debilitar a Podemos. Ya veremos a ver si lo consigue. Esta es la estrategia que ha diseñado Iván Redondo, creo yo, Luis. Bueno, yo creo que sí que quiere encargarse Podemos. Si quiere debilitarlo, no, lo quieren destruir, absolutamente. Es posible que también lo puedan destruir. Es curioso, pero es la realidad en la que hay, ¿no? Niño de Errejón parece un niño bonito, parece un niño bueno, parece un niño que tal, pero realmente es el ideólogo de Podemos. Fue el ferviente ideólogo de Podemos, o sea, no es cualquier cosa. Lo que pasa es que mediáticamente este hombre está bien tratado. Entonces parece un hombre bueno, parece un hombre sensato. Es un trotskista disfrazado de niño bien. Parece que no tiene nada que ver con Pablo Iglesias, parece que no tiene la ambición de Pablo Iglesias, no tiene un casoplón, que es lo que le ha perjudicado mucho a Pablo Iglesias. Pero yo creo que Iñú de Errejón viene a destruir a Pablo Iglesias. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que él sabe que no puede hacerlo, él no es tonto. Él no va a convencer, Pablo Iglesias le maltrato a él también. Esto al final es muy humano. Es decir, tú me has intentado, claro, ¿no? Me has dado una patada en el trasero y tengo la oportunidad de devolverte la naranja, no una patada en el trasero, sino mandarte fuera del escenario, ¿no? Le voy a perder. No, lo que pasa es que este hombre es muy inteligente y va a hacerlo poco a poco. Por eso no se presenta en determinadas circunscripciones. Primero porque él no gana nada. Y sin embargo hace perder a Podemos y a él eso le desprestigia. Pero yo estoy convencido que este movimiento político tiene mucho más fondo de solamente estas elecciones para poder pactar luego con el Partido Socialista de una manera más cómoda, en absoluto. Yo creo que viene a destruir a Podemos absolutamente, a sustituir a Podemos, de hecho. A sustituir a Podemos. Ya veremos a ver cuál es el recorrido, ¿eh? No lo veo tan claro, pero porque al final yo creo que hay una cierta tendencia a volver al bipartidismo, por mucho que algunos tenían muchas ilusiones en esto, ¿no? En estas elecciones Vox, por ejemplo, no va a perder nada. Yo estoy convencido que se va a mantener. Algunos piensan que va a perder y tal. Yo creo que no. Yo creo que no, pero es una opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque es un partido absolutamente nuevo. Le pasó esto a Ciudadanos y le ha pasado a Podemos también al principio. También parecía que se iba a ir al traste en las segundas elecciones y no solamente no se fue al traste, sino que se mantuvo con bastante fuerza. Vox todavía no ha dado crédito de no ha gobernado ningún sitio, no ha hecho ninguna tontería y tiene un discurso que efectivamente todavía sigue siendo fresco. Eso ya veremos el recorrido que tiene, pero yo estoy convencido que al final Vox quedará como otro partido residual también. Ciudadanos bajará y volverá a través del bipartidismo. Serán los dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, los que serán en el eje de la política española en los próximos años. ¿Me permites un inciso? Ojalá Vox no baje, pero el problema es que si sube el PP, por ejemplo, y PSOE en porcentaje de voto y Vox simplemente mantiene su electorado, en este caso... En estas elecciones, ¿eh? Sí, en estas elecciones. En este caso sí bajaría, sí bajaría algunos escaños. No, no. Sí, necesita más apoyo para mantenerse. Por tanto, si obtiene el mismo apoyo que le votó... Es que el trasvase va a ser entre ciudadanos, el trasvase hacia el PP va a ser de ciudadanos, no va a ser de Vox. Sí, pero necesita más apoyo para mantenerse con 24 escaños. Si se mantiene con el mismo nivel de apoyo del 28 de abril, bajaría algunos escaños. Por tanto, sí necesita algo más de apoyo para mantener esos 24 escaños. Depende, porque si la abstención es muy alta, no necesita tanto tanto. Al final, el coste del electorado es que la ley es muy criminal, ¿no? Porque es que la abstención, el número de votos, los porcentajes no son los mismos y sobre el porcentaje, la repercusión en el número de representantes, cambia y varía de una manera muy espectacular, ¿no? Y muy exponencial y muy... Entonces, claro, no es tan sencillo. Pero yo digo que el electorado que votó a Vox, estoy hablando del voto, ¿no? Es decir, el voto absoluto, ¿no? Yo creo que ese voto no va a cambiar. Ese voto, el que votó a Vox, si va a votar, votará otra vez a Vox. No dirá, bueno, yo voté a Vox, pero voy a ver si con el PP y tal. No, yo creo que ese voto todavía es fiel. Es un voto infiel porque viene de las filas del PP, y eso hay que reconocerlo porque estaba aglutinado, digamos, toda la derecha estaba aglutinado en el PP, hasta que se extindió por una parte Ciudadanos, la parte más moderada, y por otra parte la parte más radical hacia Vox, ¿no? Habrá un electorado de Vox que en su momento volverá a pasar a Vox, según sin duda alguna, que es una de las aspiraciones de Pablo Casado, también lo ha dicho, además lo ha hecho público también en ese sentido, ¿no? Pero en esas elecciones yo creo que Vox todavía mantiene la fuerza. Y quien se la está jugando realmente en estas elecciones, aparte de Íñigo Erjón, que ha saltado a la arena en estos momentos, es Álvaro Rivera, sin duda. Bueno, centrándonos en Erjón, convendría recordar un poco también la confluencia cuando llega a Podemos, ¿de dónde sale? Que sale del 15M, y el mensaje de Podemos era el tratar de llevar a la práctica toda esa filosofía, porque en realidad es filosofía, los anticasta, los que venían a quitar a la casta, y luego, ¿con qué se encontraron? Pues se encontraron, como bien has dicho, con el caso Plon de Pablo Iglesias, con unos soldazos que tienen, que evidentemente no tienen nada que ver con los que estaban sentaditos ahí en el 15M, y demás. Ahí la primera la tuvieron con Izquierda Unida, y ya dentro de la gente que estaba en Izquierda Unida, muchos no confluían con la línea de Podemos, que son los que luego derivaron en Actúa, y demás. Volviendo al tema de Íñigo Erjón, pues Erjón lo que está ahora es aprovechando ese descontento de la gente que estaba en Podemos, y probablemente también de gente a lo mejor que venga de Izquierdas, de otras corrientes, ya que ellos tienen tantos miles de corrientes, de otras corrientes, sobre todo basándose en esa falta de acuerdo con el Partido Socialista para formar gobierno, recientemente. Pero bueno, antes comentabais un poco la figura que tiene Rejón, de niño bueno, que no ha roto un plato, pero vamos a recordar que efectivamente es imagen, porque mira cómo se estuvo aprovechando de su beca de la Universidad de Málaga, cobrando más de 1.800 euros mensuales, pero es que en la Asamblea de Madrid, cuántas iniciativas se han quedado en el tintero por el absentismo tan sumamente radical que ha tenido, que es que no ha aparecido allí ni la mitad de los días. Entonces, ojo, los que le apoyan... Sí, pero mediáticamente está mejor tratado que Pablo Iglesias. Sí, mediáticamente está mejor tratado con Pablo Iglesias y yo creo que aquí al final es lo que tú decías, es un coste de oportunidad. O sea, yo creo que dentro de los que le apoyan estos dos de Murcia, ahora en Murcia queda uno, pues veremos a ver el que queda, si se presenta o no se presentan, le dan hasta nueve posibles escaños, que no es evidentemente despreciable. Y lo de que se pueda ir presentando en más sitios, yo creo que ahora mismo, en función de los apoyos que vaya recabando, va a ir decidiendo dónde se presenta y dónde no, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es esto, este viene a liquidar a Podemos y a colocarse de la mejor manera que se pueda colocar y bueno, y el PSOE pues considera que dividiendo va a ganar, con lo cual dice, pues a ver si se mantienen las dos... Y sin duda les saldrá bien, porque no nos engañemos, habrá gente que considera que al no pisarse territorios, luego la izquierda siempre puede pactar, pero entre dos personalidades que se han enemistado, como Pablo Iglesias, Señor y Rejón, va a ser muy difícil, por lo que sea un personal alcalde, que hacen ningún tipo de acuerdo. Las soberbias van a chocar, con lo cual, aunque sean partidos de izquierda casi hermanos nacidos uno del otro, a la hora de la verdad, de pactar para juntar fuerza de la izquierda, esos dos personajes difícilmente van a llegar a un acuerdo, ¿no? Tienes tanta razón, Javier, que te voy a decir una cosa, a lo mejor llegan a acuerdos porque tienen tanto en común, es decir, si cogéis la tesis doctoral de Íñigo Rejón, que sabéis que tanto él como Pablo Iglesias estuvieron en el mismo director de tesis, que era Heriberto Cairo, que era el hasta durante años de decano en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, bueno, en la Complutense. Si cogéis la tesis doctoral de Errejón y la tesis doctoral de Pablo Iglesias, que hablan de cosas muy distintas, Errejón habla de Bolivia y de la historia reciente de Bolivia, y evidentemente del movimiento bolivariano en Bolivia, y de cómo llega la gente de Correa y tal. Y habla completamente de otro tema Iglesias, pero en las dedicatorias hay mucho afecto, es decir, estos dos señores no han sido solamente socios a la hora de constituir algo nuevo, como era Podemos, sino que son grandes amigos, grandes cómplices, hubo un gran encuentro entre ellos, lo cuenta Pablo Iglesias en su tesis, que fue en la cafetería, me parece, en la cafetería de la Complutense de Ciencias Políticas, y desde entonces se llevan muy bien, y cuando digo que se llevan muy bien, es verdad que muchas veces solamente un hermano, solamente un caín puede matar a un Abel, pero en este caso quizás sean dos caínes, pero a lo mejor el caín 1 y el caín 2 pueden llegar a entenderse, es decir, la lógica es lo que ha dicho Lucio y lo que habéis asumido a vosotros, es decir, la lógica es que Sánchez, su mente pensante, ¿cómo se llama? Iván Redondo, pues han diseñado toda esta operación para favorecer el PSOE, lo que pasa es que igual que la historia sorprende, porque no puedes prever nada, no puedes prever nada, el 10 de septiembre de 2001 nadie sabía que al día siguiente, salvo los terroristas, nadie sabía que al día siguiente la historia iba a cambiar, pues nadie sabía hace una semana la que se iba a organizar ahora en Cataluña, no sé en absoluto si esto va a favorecer o no la constitución de nuevas alianzas, no lo sé, y no sé en absoluto si todo eso que comparten Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, que es una amistad y un conocimiento de años, y haber compartido muchas experiencias, porque estos han ido a Italia, Errejón estuvo con un profesor, Andrew, no recuerdo el nombre, en la Universidad de California, son gente brillante, son gente que contrariamente a otros líderes de partido, no han tenido que plagiar su tesis doctoral, ellos se la han hecho ellos de verdad, no les han regalado ningún máster, es decir, ellos son gente de un nivel, de un nivel, que se han formado a lo largo de varios años, y que tienen entre ellos, lo dice en francés, les da Tom Hoshu, y tienen como puntos de contacto, no sé hasta qué punto esto puede durar, evidentemente el interés de Sánchez se da a tizar toda la enemistad posible entre estos dos señores, a ver si consigue aniquilar a la izquierda del PSOE, como él dice, pero no sé si lo conseguirá tan fácilmente, en lo que más confío en cambio, es en la gente de Izquierda Unida, que está metida en Podemos, porque los de Izquierda Unida, tienen una especie como de errado don, para destruir todo a su paso, es decir, hay que ver la cantidad de ocasiones perdidas, que ha tenido, ¿os acordáis que la llamábamos Izquierda Unida?, que tenían dos millones de votos, y conseguían no tener ni un solo escaño con dos millones de votos, porque no eran capaces de pensar, como ha pensado el señor Erejón, en la realidad, es decir, que para que te presentas, ahí es donde no puedes ganar, oye, a ver si los demás piensan igual. Bueno, nos acercamos al final del programa, como saben, esta noche les habíamos preguntado, si creen ustedes, que el gobierno debería aplicar el artículo 155 en Cataluña, después de la rebelión, vivida ayer en el Parlamento de Cataluña, han estado votando, y a estas horas nos indica, que sí un 86%, que no un 14%. De todos modos, siguen abiertos los teléfonos, hasta mañana, por si ustedes quieren seguir votando. Nos despedimos, don Lucio Muñoz, gracias por habernos acompañado un día más. Gracias a ti, Javier. Y hasta la próxima. Gracias, Ángeles Soto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Sixto Cadenas, muchas gracias por haber venido desde Cataluña para acompañarnos un día más. Encantado de estar aquí contigo. Está usted en su casa, y esperamos que nos visite más a menudo. Muchas gracias, a ver, eso espero. Y muchas gracias, don Luis Español, un día más por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, don Javier. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche, es el coleccionista de muñecas, un thriller policíaco interpretado por Kelly McGillis, que nos narra una circunstancia en la que diversos cadáveres de mujeres aparecen en circunstancias muy extrañas. La policía no tiene pistas, con lo cual tiene que recurrir a una antigua inspectora retirada, papel protagonizado por Kelly McGillis, que es especialista en perfiles psicológicos de asesinos sistemáticos y psicópatas, justamente porque ella, años atrás, fue víctima de uno de ellos. Tendrá que superar sus miedos para enfrentarse a este nuevo caso sin saber que el nuevo psicópata va a elegirla como próxima presa. Que disfruten de la película, que pasen un muy buen fin de semana. Nosotros les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!